Cristian Domínguez Galán, enlace de salud del Ayuntamiento de Coatepec, informó que se reforzó la campaña de combate al mosquito transmisor del dengue, el cual inició este año, en el mes de febrero, pero se reforzó en días recientes ante la detección de algunos casos que se presentaron en municipios aledaños. En lo que va de este mes de octubre, empezamos a intensificar ahora las medidas, sobre todo en los lugares de mayor riesgo o donde nos enfoca el mayor factor de riesgo de acuerdo a la vigilancia epidemiológica. Ahorita, bueno, podemos presumir que afortunadamente ya hemos atendido todas las comunidades de lo que es el municipio de Coatepec con esta jornada de eliminación masiva de criaderos de las larvas del mosquito del dengue. Sin embargo, bueno, ahora reforzamos medidas donde tenemos mayor factor de riesgo de acuerdo a los casos probables y de acuerdo a los casos positivos que se están ameritando ahorita en esta temporada. Indicó que los casos positivos y probables de dengue en la población y localidades del municipio de Coatepec se incrementó, por lo que reiteró la intensificación de la campaña de eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, en coordinación con personal del ayuntamiento de Coatepec y de la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en Jalapa, llevando a cabo jornadas de descacharrización, así como el estudio de posibles casos de dengue. Obviamente por la temporada de lluvias esto es un factor favorable para lo que es el vector, en el corte pasado de lo que era la vigilancia epidemiológica nos decían que teníamos aproximadamente de 1 a 5 casos, ahorita tenemos ya 9 casos en lo que es nuestro municipio, obviamente los que son tendencia de probable a positivo hay un poco más, el factor aumenta hasta 27 casos ya de casos probables. El encargado de salud en Coatepec aseguró que los casos que se han presentado han sido por importación, es decir, ciudadanos que se contagiaron fuera de Coatepec, por lo que hizo un llamado a la población para eliminar los cacharros donde se pudiera acumular el agua de lluvia, pues es ahí donde se reproduce el mosquito. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.